La Lenda y también su deseo de que tenía que haber una escultura de aquel burro que sanó con las aguas de Aillatos. Y luego, en este sardín maravilloso, al lado de la Iglesia de las Conchas, junto a este sardín, en ningún otro lugar mejor que este, podía estar esta estatua. La historia de un burro nos abrió las portas para tirar del motor turístico y que la tocha flocha fuera el referente durante la mayoría de las décadas del siglo pasado. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo, porque hoy sin lugar a dudas, ni engancha puede discutir que ogrove eminentemente una vida turística. Y aquí, precisamente, es donde nace el turismo. Yo pienso que no ogrove y el turismo de los Alnés, de buena parte de Pontevedra y también de Galicia. ¡Suscríbete al canal!